Hemos programado varias actividades, como todos los años siempre lo sabemos hacer y este año yo siento que los alumnos y Santa Rosa nos protejan a todos vamos a celebrarlo de lo mejor como todos los años se hace con toda nuestra comunidad con todos nuestros amigos que nos visitan de acá de la ciudad esperemos que este año salga las cosas bien, que lo dejamos todos en la disposición de la voluntad de Santa Rosa lo que tenemos es que hoy día empezamos nuestra reseña desde mañana empezamos también a nuestro novenario hasta el 29, la víspera, 29 también se hace lo que tenemos costumbre, desfiles, nuestra identidad cabracanchina por desfiles de instituciones tanto del campo, de la ciudad que organiza nuestro director del colegio Santa Rosa de Lima de Cabracancha también la primaria y también lo que es inicial y el centro de salud y todos los moradores y ronderos de nuestra comunidad de Cabracancha lo que es, como les vuelvo a repetir, la identidad cabracanchina el día 29 en la noche van a estar los alegres de Bambamarca, el 29, el Castillo en el 30 también son Talajas y en el 31 también nuestra banda de músicas y nuestra banda típica que siempre acostumbramos a nuestra feria y también invitamos a todos los amigos del campo y de la ciudad que salen a disfrutar los platos típicos como es nuestro chicharrón con mote y también su cuy con papa bueno, el financiamiento se hace de acuerdo a lo que hay ahí por ejemplo, lo que se vende son los puestos para tanto lo que es el licor también cocinerías para, de eso sale para sustentar los gastos de toda nuestra fiesta y también hay apoyos que nos apoyan, gentes de buen corazón gentes entusiasmados que son de Cabracancha y también algunos que no son de Cabracancha pero nos apoyan para de esta manera llevar a cabo nuestra fiesta patronal y hasta el momento ya, gracias también a la Municipalidad de Chota nos ha apoyado con lo que es el limpiado de la carretera y ahora la carretera está operativa ya para que salgan a disfrutar todos los paisanos los que quieran salir a nuestra fiesta y la invitación a todos los que salen el 29, 30 y 31 de agosto